Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en el reto del vídeo de ayer Os acordáis, ¿no? Y si no os acordáis es que tenéis una memoria de mierda En el vídeo de ayer os pedí que me dijerais un reto en los comentarios Y el reto elegido fue uno que tuvo bastantes likes y la verdad es que me gustó, aquí lo tenemos Modric y Neuer delanteros y meter un gol con cada uno Si no lo haces, compras un Totti y lo descartas Descartar un Totti Dije, bueno, se puede, se puede, pero vi las respuestas, no sé por qué me dio ver en las respuestas de ese comentario Y vi a un tal Johnny que dijo, que manía con descartar, puntos suspensivos Creo que es más útil que lo ponga en el mercado por 5.000 y le das una alegría a alguien Ese gallo significa que la alegría os la voy a dar a vosotros Si no hago este reto, sortearé el valor de Luka Modric Es decir, Modric vale medio millón en Xbox Así que sortearé medio millón entre uno de vosotros para todas las plataformas si no hago el reto de hoy O sea, medio millón La alegría no se la daré a alguien del mercado, no, se la daré a uno de vosotros Creo que es más guay, ¿no? O sea, si pierdo yo, por lo menos que gane uno de vosotros Así me llevo una mini alegría Alegría, alegría por decir algo Porque perder medio millón, pues, no es mucha alegría Aunque bueno, no sería perder del todo Porque lo estaría dando a uno de vosotros Y eso me gustaría Así que vamos allá con el reto He hecho un cambio He puesto a Ebra porque me quedaba un cambio en el anterior vídeo Y vi que Ebra iría bien aquí por la química No me da mucho porque la química, ya veis, va a 55 Pero bueno, algo es algo Yano, y es de delantero y he puesto a Eñama de portero No me da química, pero es el único portero que tengo ahí Así que hay que ponerlo Vamos a buscar rival y un gol con Modric o Neuer Y si no, medio millón para vosotros Bueno, para uno No para todos Porque si no, ya me muero Tenemos rival Jugar partido Le doy en 3, 2, 1 A ver qué rival tiene Por favor, que no sea muy pepino Siempre igual Siempre contra equipazos Bueno, la cuestión Si pierdo no pasa nada El plan es meter un gol con Modric y con Neuer Así que... Me va a costar ¿Para qué os quiero engañar? Esto va a ser difícil Míralo, 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 Neuer Vamos a dársela a Neuer A ver qué hace Neuer Házmelo, házmelo Uy, qué buena Uy, qué buena Neuer Con toda la pista de delantero de mierda Oh, Neuer Oh, Neuer Oh, empieza duro, Neuer No se va con tonterías ¿Dónde vas, dónde 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 vas tú, dónde vas tú, dónde vas tú ¡Quítasela! Vaya golazo que me acaba de meter James No pasa, no pasa nada Un gol en contra no pasa nada O sea, el resultado es el mismo Tenemos que marcar un gol con Modric y con Neuer Vamos, Ney Ole, Ney Ole, Ney Mira, Modric Mira, no, es Gotze Neuer, 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 Neuer ¡Nasela! ¡Neuer, chuta! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Neuer No me lo puedo creer Minuto 3 y gol de Neuer ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Puto amo! Joder, qué definición, macho Solo queda un golito con Modric Y vamos Y vamos que nos vamos Aunque un golito se dice fácil Pero verás tú Que este cabrón tiene equipazo ¡Ojo, su Modric! ¡Uy, uy, 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 uy Su Modric Su Modric nos señala el camino Dice que tenemos que hacer long shots Me cago en el tío este Me mete un gol ahora No pasa nada No pasa nada O sea, el resultado no da lo mismo si perdemos Solo necesito un gol con Luquita Luquita Modric ¿Dónde está Modric? ¿Dónde está Modric? Aquí está Modric Aquí está Modric ¡Long shot! No, 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 no ¿Qué? ¿Qué mierda de gol es ese, tío? Vale, que el reto No pasa nada si pierdo Pero, joder Me jode perder de tres Bueno, tres a uno Pero son tres goles que me han metido ya Esto duele ¡Vamos, Modric! ¡Vamos! Solo un gol tuyo Ya lo arreglaría todo Solo un gol tuyo ¡Long shot! ¡Long shot! ¡Long shot! ¡Long shot ya! ¿Dónde está Modric? Aquí está, aquí está ¡Uy, qué grande! ¡Uy, qué grande! Venga, venga, venga Entrame que te peto ¡Oh, cañito! ¡Madre mía, Modric! ¡Modric! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Es el puto amo! ¡Es el fucking Dios! ¡Madre mía! No, no, es que me estoy flipando ¡Uy, esta es buena! ¡Déjame chutar! ¡Déjame chutar! ¡Chupón, Modric! ¡Chupón de mierda! Nos vamos a la segunda Y lo más difícil está hecho Meter el gol con Neuer Ahora falta con Modric Hay que buscarlo, hay que buscarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Mira dásela! ¡Por arriba! ¡No me la cortes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Míralo! ¡Modric! ¡Es Modric, es Modric! ¡Modric, el chupón! ¡Modric quiere marcar! ¡Como sea! ¡No! Creo que soy demasiado chupón con Modric O sea, tendría que tocarla más Y luego buscarlo al final Va, voy a hacer eso Vamos a tocarla Como si Modric no existiera Tocando Pim, pam Pim, pum ¡Pum! No, Neymar, no, Neymar, no, Neymar Neymar, no ¡Es buena! ¡Vamos! 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 ¡Eh, falta! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Golche! Paras Y ves a Luka ¡Ole! ¡Volve, Modric! ¡Esta es la tuya! ¡Esta es la tuya! ¡Esta es la tuya! ¡Al palo! Neuer, gol de Neuer Pero no me sirve el gol de Neuer Yo me querría con Modric ¡Joder, tío! ¡Al palo! ¿Qué puta mierda es esa? ¿En serio? Más mala suerte imposible Me voy a meter un gol en propia O sea, me voy a dejar este gol Me lo dejo Pero mételo, gilipollas Me voy a meter un gol en propia Y es como una jugada Para que el Guidi esté más Más descuidado, ¿sabes? O sea, diga, vale Voy ganando de dos No pasa nada Espero que mi plan funcione Creo que es un buen plan O sea, ahora Pues va ganando de dos Y dirá ¿Para qué vamos a meter otro? ¿Para qué vamos a perder tiempo? A lo mejor me da más posibilidades Con Luka Modric ¡Vamos, Modric! ¡Vamos! Esta es la tuya, tío ¡Esta es la tuya! ¡Penal! ¡No! Vale, vale, Modric Modric Aquí Aquí Modric Aquí Modric No Queda una Queda una No queda una Sí, 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 sí ¡No me pites! ¡No me pites! ¡No me pites! Me he quedado a un gol con Modric, tío Ahora mismo vosotros estaréis alegres, ¿no? Porque he palmado medio millón Y uno de vosotros ganará medio millón ¡Qué felicidad! Anda Derrota Reclama tu premio Ahora es cuando me sale un toti No, aquí Sobre de oro Estos sobres No dan nada, chavales En la descripción tenéis el tuit Solo darle RT y seguirme en Twitter Y ya entraréis en un sorteo de medio millón Para todas las plataformas Lo digo triste porque Así que esto es todo, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like sao Comentar abajo todo lo que queráis Y el sorteo en la descripción Y también una página de monedas Por si queréis comprar monedas en estos totis Lo tenéis todo en la descripción Así que un saludo Y nos vemos Nos vemos Sin medio millón en el bolsillo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!